Hola mis apreciados estudiantes de Cuarto C, bienvenidos a su Cátedra de Soberanía. Hoy vamos a trabajar con el tema número 2, cuyo título es la Soberanía Territorial. Este es un concepto polémico que nace a finales de la Edad Media como sello distinto del Estado Nacional, resultado de luchas entre el rey francés y el imperio, el papado y los señores feudales, nació un poder que no reconocía a otro superior o por encima de él. Es la instancia última de decisión a la libre determinación de orden jurídico, aquella unidad decisoria que no está subordinada a ningún otro entidad decisoria universal y eficaz. La soberanía territorial es el conjunto de los poderes que el Estado ejerce sobre su propio territorio. El Estado ejerce facultades jurisdiccionales sobre su territorio, rige el principio de inmunidad de jurisdicción que se manifiesta por una imposibilidad de actuación directa de los jueces de otros países. Lo único que pueden proporcionar los jueces nacionales a otros países es la ayuda judicial en notificaciones, emplazamientos, exhortos, etc. La soberanía territorial es el poder de actuación exclusiva que el Estado tiene sobre un territorio. Historia de la soberanía territorial. Thomas Hobbes constituyó al soberano en única forma de poder. De este modo, en su tratado más famoso, el Leviatán, publicado en 1651, justifica filosóficamente la existencia del autoritarismo estatal. Si bien habría que precisar que la ley natural no es ajena a las teorías de Hobbes, dice este que la ley de la naturaleza y la ley civil se contienen una a otra y son de igual extensión. Las leyes de la naturaleza consisten en la equidad, la justicia, la gratitud y otras virtudes morales que dependen de ellas en la condición de mera naturaleza. No son propiamente leyes, sino cualidades que disponen los hombres a la paz y a la obediencia. Tras estas reflexiones, concluye Hobbes que la ley de la naturaleza es una parte de la ley civil. Por tanto, la obediencia a la ley civil es parte también de la ley de la naturaleza. La ley civil y la ley natural no son especies diferentes, sino partes distintas de la ley. De ellas, una parte es escrita y se llama civil, la otra no escrita y se denomina natural. En 1762, Jean Rousseau retomó la idea de soberanía, pero con un cambio sustancial. El soberano es ahora la colectividad o pueblo y ésta da origen al poder, enajenando sus derechos a favor de la autoridad. Cada ciudadano es soberano y súbdito al mismo tiempo, ya que contribuye tanto a crear la autoridad y a formar parte de ella en cuanto mediante su propia voluntad dio origen a ésta, y por otro lado, es súbdito de esa misma autoridad en cuanto se obliga a obedecerla. Así, según Rousseau, todos serían libres e iguales, puesto que nadie obedecería o sería mandado por un individuo, sino que la voluntad general tiene el poder soberano. Es aquella que señala lo correcto y verdadero, y las minorías deberán acatarlo en conformidad a lo que dice la voluntad colectiva. Esta concepción roussoniana, que en parte da origen a la Revolución Francesa e influye en la aparición de la democracia moderna, permitió múltiples abusos, ya que en nombre de la voluntad general o pueblo, se asesinó o destruyó indiscriminadamente, generó actitudes irresponsables y el atropello a los derechos de las minorías populares.